...algo, ya lo decía el docu, muy importante. Hay que arrancar conociendo cuál va a ser el primer nominado de esta semana para esa inmunidad. Sin embargo, los votos que hicieron sus compañeros estratégicos, no estratégicos, bonachones, no bonachones, lo único que han dejado como saldo es todavía la incertidumbre de que el equipo amarillo nomine realmente a uno de los rojos. Va dos votos para Gladys, uno para Diego Rueda. Hoy debemos terminar eso. ¿Cómo le va? Bien, compadre. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, buenas tardes a todo el Ecuador. Aquí cabe una pregunta. ¿Se están moviendo por estrategia? ¿Se están moviendo por lo que hablan entre ellos? Honestamente, es una decisión individual. Ayer nos quedamos con Estefano y tenemos que partir justamente con ese voto. Vivamos entonces ese momento, por favor, señor Estefano Navas. Adelante. En este momento tienes que nominar a alguien para inmunidad. Es Ronald, buenas tardes a Jaime, buenas tardes a todo el Ecuador. Mi nominado es Alex León. ¡Alex! ¡Alex! Vale, hombre, con la misma ideología de Carlos Mena. Por ahí va. ¿Cómo está? Vale, va, discúlpeme. Qué bien. Solamente se saludan entre ustedes y nosotros, aparte. ¿Eso sonó a qué? Tómalo como tú quieras. ¿A qué sonó? Bueno, primero tienes que respetar a Alex, que es en serio. Tienes que respetarlo a Ronald y tienes que respetarme a mí. Por supuesto. No me entiendes, broma, broma. Tranquilo, tranquilo. Sigan, no se preocupen. Te nomino porque si quedas nominado para la inmunidad, me gustaría ser yo el nominado de mi equipo para competir contra ti, para ganar la inmunidad y que gane el mejor. Señor, como le va, mucho gusto. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. De gusto. Bienvenido, bienvenido. Pállese para atrás, pállese para atrás. Tranquilo. Bueno, continuamos. No entendí un poco lo de Estefano. Dijo, me gustaría que seas tú el nominado para competir conmigo por la inmunidad. Pero sin embargo solamente va a haber... Hay que esperar. O sea, el nominado van a ser dos hombres, ¿no? Y él... De todas maneras, al final ellos compiten por la inmunidad. Exacto. Bueno, tenemos que continuar. Siguiente voto. ¿Vendrá para la siguiente semana? Ah, ok. Ahí ya me queda todo claro. Perfecto. Estamos en una conversación interna, ¿no? Sí, pero no importa. Interrelacionada. Aquí seguimos. Natiana Bravo, por favor, acompáñenos. La Tati. Buenas tardes con todos. Ayer me encontré con su novio. Me ha pedido de manera personal. Me ha pedido de manera personal. Que me encargue de usted todas las tardes en el programa hacerla bailar. ¿Ah, sí? Para que vaya evolucionando. Por favor, al aire necesito que le haga bailar porque es la única forma que la chica se me va a soltar. Bueno. Por favor, Tati. Adelante. Antes de su voto. Antes de la nominación. Adelante, por favor. Vamos, Tati. Por favor, adelante. A bailar, por favor. Vamos. Vamos despacito, eh. Ella hace lo mismo que decía usted de la boca. También. También la abre. Llena la boca abierta porque eso le da un plus. Y lo hace un poco más sensual el baile también. Vaya. Bueno, es como que se la sacó ahí. Córdenme de ahí, por favor. Tenemos otro ritmo. Algo más hip hop podría ser, por favor. Porque el novio me dijo, no. Varios retos. ¿Un hip hop? Sí, un hip hop. Por favor, adelante, Tatiana, nuevamente. Tatiana. Posición de baile. Por favor, gracias a la música. Vamos. Es importante que tenga el casco ahí, ¿no? Para que goce. Esa es la llave. Mientras tanto puede bailar, posiciona de pica. Vamos. Yo. En Kevin, el tí dice Tatiana. Siempre la boca. Ok. Y siempre. A ver, a ver. Un ratito, ¿qué pasó? Estamos paso a paso. Ay, ya está bien, paso a paso. Pero dele chance. Vamos, vamos, vamos. También me pidió algo de Shakira, su novio. Dele, adelante. Rabiosa. Rabiosa. También se llama. Usted tiene un novio. La rabiosa, ¿de qué fue? No importa que sea. Que tenga su rabiento o sea rabiosa. Usted vaya para allá. Vamos. Tati, vamos. Y ojo, esto no es bullying. Esto es pedido de novio. Correcto. Rabiosa. Dele. Haga algo, proponga, proponga algo. Eso, vamos. Eso. Bien femenina. Au. Ok, un, dos, tres, estatuas. Paramos. Fernanda Callardo, acompáñame. No, tiene que quedarse con el casco ahí. Sí, el casco es parte del baile, es parte de la enseñanza. En este momento. Es que me veo chica en la tele. Bueno, en la tele y en la vida real. Será sola la tele. En la vida real es más grande, es cierto, es verdad. Adelante, por favor. Póngale la rabiosa. No, más adelante, por favor. Ah, desde ahí va. Ok. Claro, esa era la fusión de ella, ¿no? Puede hacer otro. Ah. Rabiosa, rabiosa, rabiosa. Ok, está bien. Ya, y la parte... Listo, no, así no es de pie. No, 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 así no es. El programa no puede continuar. No. El programa no puede continuar. No, es en serio. Jaime, hágalo para que sientan. Mira, yo les voy a mostrar cómo se hace. Yo les voy a mostrar cómo se hace. Ténganme el micrófono. Jaime, su reputación. ¿Es esto en serio? Jaime, su reputación. Jaime. Vamos, otra vez. La última vez que tenemos que seguir, dale. Bueno, por favor. La última vez. A ver. Lleva para arriba. Listo. Ahí, camina. Ok, listo. Por ahí va, por ahí va. Muchas gracias. Pero a usted le salió mejor, ¿eh? ¿Ah? A usted le salió mejor. Ya le voy a enseñar después. Bueno, ahora sí, continuemos. Su nominado, por favor. Y ahora sí nos pusimos serios. Como siempre. Que nunca me río. Mi nominada es Gladys Santos. Gladys Santos, tres votos. Bueno, creo que lo está dejando bastante claro. Gladys, adelante. ¿Algo que decir? Ya está aquí, ya está aquí Gladys. Mira, ya está acá. Ya está acá. Buenas tardes, Ecuador. Y gracias, Tatiana, por tu voto. A nosotros no nos saluda. Hola. Hola. Muy bien. Hola. Sí, es verdad. Siempre hay que saludar. Tres votos. Me parece que podríamos llegar máximo a un empate si arrancamos votando por otra persona. Sebastián, adelante, por favor. El Sebas. Falta, ¿no? No, cantante, ¿ah? ¿Cómo va, Sebastián? Buenas tardes, Ronald. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Tu voto? Puedo decir una cosa antes. Sí, sí. Solo quería aprovechar para saludar a mi tía Raquel, que está de cumpleaños, y a toda mi familia que me apoya siempre. Muchas gracias, los tías. Fantástico. Tía Raquelita, con todo nuestro cariño, tía. Vamos. Saludos, tía. Dicen que nadie hace una faneja como la tía Raquelita. ¿Puede cantar la nominación si quiere? O con un acorde de telenovela, y le calla a tus amigas, dirán que valgo la pena, que no soy de aquellos hombres, que con amor de ella. No, no es de aquellos hombres. En la siguiente nominación le voy a pedir que lo haga bailando, no cantando. Son nominados. Dígalo cantando. Bueno, pues. Mi nominado es Diego Rueda. ¿Diego Rueda? ¡Diego Rueda! Mira usted. ¡No lo puedo creer! ¡Compadre! Buenas. Compadre Chipuco, ¿cómo le va? Tiene nueva canción, ya le voy a decir lo que se llama. La canción de Diego. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todo el Ecuador. Buenas tardes Jaime, buenas tardes Ronald. Todos mis compañeros ya saben. La gente que está atrás también. Todo el aprecio y el cariño. Para toda la gente que está atrás de cámaras, igualmente. Buena vibra y buena energía siempre, señores. Primero que todo, quiero pedir disculpas públicas. Porque el día de ayer yo entendí mal el tema de la nominación. Se notó, se notó. Se notó totalmente, así que lo quiero hacer hoy día porque ayer no pude por cuestión de tiempo. Carlos Mena, te pido mil disculpas. Desde caballero siempre pedir disculpas. Así que lo hago delante de las cámaras y lo hice ayer cuando terminamos el programa. Lo que pide disculpas tras la cámara. Solo me faltó el abrazo y el beso. Le doy, le doy. Seguidita. No, gracias. Sebastián, muchísimas gracias por tu voto de confianza. Vamos a seguir entrenando más. Seguimos preparando. Eso es todo. Gracias. Hay ciertas cosas que no entiendo, Ronald. Es mejor no saber y no entender. Continuamos. Perfecto. Esto ha estado muy saludable el día de hoy. Todo el mundo ha saludado. Tenemos un voto más. No, un voto más, ¿no? Ya estamos, estás completo. De hecho, ya tenemos automáticamente la nominada para la inmunidad es Gladys Santos. La inmunidad de la siguiente semana para dejarlo claro. ¿Qué le pasó? Casi se desmaya Gladys Santos. Casi se viene, se cayó de hecho. Tenemos ya entonces la primera, por favor, Jaime, si nos ayuda. Ya la paso. Usted que es el hombre fashion acá, el regalé de la camiseta. Muchas gracias. Tres horas, tres horas para él. Juan, ok. Gladys, aquí está la camiseta. Es la nominada. Por esta vez está nominada no para ir a competir por la permanencia. Es la primera vez que debe gustar una nominación. Sino que está nominada para esa inmunidad. Es lo que va a suceder igual hoy, Ronald. Vamos a seguir. Tenemos una nominación el día de hoy por esa inmunidad. Es importante que ellos entiendan para qué es esta nominación. Porque todavía hay algunos competidores que han estado un poco inconclusos. O no lo han tenido muy claro. Muy bien, creo que lo voy a dejar claro para todos. Si es nominación mixta, tendremos dos días de nominación a mujeres, dos días de nominación a hombres. De esa manera sacaremos dos por cada lado. De esa manera, el ganador en la competencia del día viernes, que tendremos el super viernes de nominación de inmunización. Bueno, está bien, crear nuevas palabras, tranquilo. Está bueno. De esa manera, quien gane, tanto hombre o mujer, tendrá inmunidad para la siguiente semana. Podrá competir de manera libre, únicamente con el afán de poder ayudar a sus compañeros a que no se vean en esta situación de pasar a nominación de eliminación. Sin embargo, sí competirán, pero no tendrán la posibilidad de ser nominados. Desde ya, felicidades a seguir compitiendo por tu equipo, nada más. Muchas gracias y gracias a mis compañeros. Y quiero mandarle un beso a Marlon, que estuvo ayer de cumpleaños, nuestro maquillador. Muy bien. ¡Opa! Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, señores. Gracias, señores. Aquí arranca Calle 7. Ya tenemos la nominación. Hay algo que le quiero... Ya puede retirarse cuando usted quiera. Sí, no hay ningún problema. Tenemos algo que comentarles. Hay algunos comentarios que se han dado, sobre todo... Declaraciones, ¿ah? El día de ayer, los competidores del equipo rojo dijeron algo sobre una competidora, específicamente el nombre. Se lo digo después de la pausa comercial. ¿Qué dijeron? ¿Qué causó eso de ahí? ¿Cuál es la sensación? Al volver de la pausa. Ya venimos. Empezamos.